Bienvenidos todos al programa 227 de micondominio.com en la radio dentro de este mes de mayo dedicado al trabajo los trabajadores y las trabajadoras al servicio de los condominios. Hoy tocaremos tres temas de vital importancia para los condominios como entidad laboral. En primer lugar tendremos la sección del doctor Enrique Herrera Silla, lo legal es lo que vale, donde va a conversar acerca de la importancia del contrato escrito en una relación laboral. Posteriormente vamos a hablar de las consecuencias de no tener esa prueba por escrito, cuáles son las presunciones que la ley tiene respecto a la no presencia de un contrato por escrito y por último, en tercer lugar vamos a escuchar en la sección de relaciones laborales de los expertos al doctor César Ruiz Balcarce, conversando sobre un tema que crea mucha polémica y que tiene que ver con la necesidad de tener los contratos escritos, que no es más que el valor de la vivienda como parte de ese contrato de trabajo. Cómo se estima el valor de la vivienda, por qué es importante hacerlo, tiene incidencia en el valor del salario, los efectos de prestaciones sociales. Todas esas dudas, esas inquietudes van a ser resueltas en el programa de hoy, así que le invito a que se ponga cómodo, pueda escuchar este programa y compartir con el resto de sus vecinos, porque es una información vital. Hoy es 12 de mayo y en Venezuela celebramos el Día Internacional de la Enfermedia. Hoy se rinde homenaje a todas las personas integrantes de los equipos de salud que realizan funciones de recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud en todo el mundo. Y se conmemora este día rindiendo homenaje a Florence Night Gale, quien nació el 12 de mayo de 1810 y falleció el 13 de agosto de 1910. Y quien realizó una obra estupenda de amor y de admiración, aún en contra de la voluntad de esa época y en el ámbito de una sociedad que era muy apegada a los prejuicios clásicos. Florence fue la pionera y fundadora de las escuelas profesionales de enfermería. También nos dice el portal de la Universidad de los Andes, que es saludable profesión, abarca los cuidados y la colaboración que se presta a las personas de todas las edades, familias, grupos, comunidades, enfermos o sanos. En todos los contextos incluye la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el cuidado de los enfermos discapacitados y las personas moridas. A todos ellos, enfermeras y enfermeros, nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento. Y particularmente me voy a permitir felicitar a alguien con quien me siento muy vinculada, no solamente por razones profesionales, sino en el ámbito personal, y es la doctora Ligia Benítez, quien además de ser una estupenda experta en materia de propiedad horizontal y relaciones inmobiliarias, también su primera promoción, su primera profesión fue la de enfermera. Así que para ti, Ligia, vaya mis felicitaciones. Ya no ejerces como enfermera, pero tu alma sigue siendo una enfermera cuidadosa y, bueno, siempre pendiente, cuidando a estos condominios de Venezuela. Y también felicitaciones a todas las personas que viven en condominios y que se desempeñan en este cargo. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy vamos a tener al doctor Enrique Herrera Silla, quien nos va a conversar acerca de la importancia de tener contratos de trabajo escritos, en, no solamente dentro de los condominios, sino dentro de cualquier relación laboral. Es importantísimo lo que va a conversar con nosotros Enrique, y también nosotros vamos a combinar y a dedicar con algunas experiencias personales el por qué tenemos que tener contratos de trabajo. Y en la segunda media hora, en la voz de los expertos, vamos a repetir un programa que tuvimos con el doctor César Ruiz Alcocer en su debut en la sección Relaciones Laborales en los Condominios. Y además de, bueno, de volver a recordar cómo llegó César a este segmento, vamos a hablar de la importancia de la vivienda del trabajador residencial, como, no solamente como su hábitat, como su lugar donde vive junto a su familia, sino como parte integrante del salario de los trabajadores. Hoy nuestra invitada musical es Rosalía, es una cantante española que ha sido galardonada con dos premios de trámites latinos, y es muy conocida por mezclar ritmos tradicionales con trenes modernos. Esa es la oferta que tenemos en el programa de hoy. Bueno, y sin otra presentación y sin perder más tiempo, vamos a escuchar la primera sección del programa de hoy, Lo Legal es lo que vale, con Enrique Herrera. A continuación, Lo Legal es lo que vale, con Enrique Herrera Silla. Hola, soy Enrique Herrera Silla, abogado especialista en temas de condominios. Hoy en Lo Legal es lo que vale voy a hablarles sobre un tema muy importante y muy interesante, y es el relacionado con la necesidad, con la conveniencia que tienen los condominios de llevar a cabo las relaciones jurídicas que tengan con sus trabajadores mediante contratos. Debemos recordar que el contrato es ley entre las partes, y ya sea que se trate de un empleado, de un trabajador, o sea que se trate de una empresa contratista, el condominio debe tener la certeza de cuáles serán sus obligaciones, cuáles serán los derechos que tiene, e igualmente cuáles serán los deberes y derechos que tenga ese trabajador y ese contratista. Aún más, en el material laboral hay un aforismo, un principio jurídico universal, que no solo es de aquí de Venezuela, de rango constitucional, sino que es un principio universal, y es que en caso de duda, se favorece al trabajador. Por lo cual, si hacemos un contrato escrito con el trabajador residencial, hacemos su plan de trabajo, que debe ser un plan escrito, donde colocamos cuál es su horario, quién es su supervisor inmediato, cuáles van a ser las funciones de las cuales se encarga, qué áreas del edificio va a limpiar o a asear, cuál es su horario, su jornada, etc. Pues no tendremos problemas a la hora de cualquier inconveniente. Igualmente, con un contratista, si el condominio va a contratar la realización de una obra de cierta envergadura, siempre es bueno tener algún tipo de contrato, es decir, cuándo comienza la obra, cuál es el precio de la obra, tiempo estimado de finalización de la obra, quién se va a encargar de colocar los materiales, si va a haber algún tipo de persona que la inspeccione, cómo se van a hacer esos pagos, etc. Esto evita muchísimos problemas. Como pueden ver, tanto se trate de un contratista, como que se trate de un trabajador, y aún más si se trata del trabajador residencial, conviene tener siempre un contrato escrito. Hablo para ti, Enrique Herrera Silla, en lo legal es lo que vale. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Vamos a comentar un poquito más, vamos a aderezar algo de lo que Enrique acaba de decir, de la importancia de tener un contrato por escrito. Vamos a recordar que los condominios son considerados por la Ley Orgánica del Trabajo como entidades laborales. Esto significa que, aun y cuando nosotros no prestemos, los condominios no tengan en su objetivo la producción de bienes y servicios, y no se trate de empresas con fines de lucro, la ley nos califica como entidades laborales, y eso lo vamos a ver dentro de muy poco, con la explicación que nos va a dar la doctora Miriam Contreras, en el próximo programa acerca de los condominios como entidades laborales. Pues bien, nosotros estamos obligados a cumplir con todas y cada una de las normas que establezca no solamente la Ley Orgánica del Trabajo, sino también la LOXIMAT y cualquier otra ley que regule relaciones laborales. Pues bien, hay un artículo, que es el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo, que nos indica lo siguiente, me lo voy a permitir leerlo textualmente. El contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse en forma oral. Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato por escrito, se presumen ciertas, hasta prueba en contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajadora sobre su contenido. ¿Qué nos dice este artículo? ¿Qué hablamos respecto a este artículo? Bueno, que si usted tiene 20 años de relación laboral con un trabajador residencial, nunca ha hecho un contrato de trabajo. Últimamente le ha pagado en bonos, no le deja recibo de los bonos, no existe constancia expresa de lo que se hace. Pues todos los dichos que ella tenga, todas las afirmaciones que este trabajador o esta trabajadora haga respecto a las condiciones laborales, van a tenerse como ciertas y usted tiene que probar de que eso no es así. Usted tiene que probar de que no pagaba en divisas, usted tiene que probar que a lo mejor el plan de trabajo que no está por escrito es el que ella decía, que es otro diferente. Usted tiene que probar la carga de la prueba, le corresponde a usted como patrón. Y eso es un principio del derecho laboral, que siempre la carga de la prueba le corresponde como trabajador. Ahora usted nos dirá, ajá, yo tengo 20 años y jamás he celebrado un contrato de trabajo por escrito. Lo puedo hacer ahora, siempre puede celebrarse un contrato de trabajo. Siempre podemos iniciar, o perdón, siempre podemos formalizar las condiciones laborales dentro de un instrumento escrito que indique cuáles son esos elementos que constituyen los elementos fundamentales de esta relación laboral. ¿Cómo hacemos si nuestro trabajador residencial se niega a firmar un contrato? Pues yo les recomiendo que converte con su trabajador residencial para que pueda ver las bondades de tener las reglas claras y las reglas por escrito de una relación. Normalmente los condominios se caracterizan por la informalidad. La representación patronal o la representación del empleador está en la cabeza de la junta de condominio y las juntas de condominio tienden a variar permanentemente porque la duración está hecha para que sea solamente un año. Entonces es muy común observar como cada miembro de junta de condominio diferente pues quiere venir con normas diferentes o tiene intereses particulares de rendir o de exigir el cumplimiento de un trabajo o dar las formas de las instrucciones. Entonces a veces vemos cómo, y me pasó cuando yo era administradora del edificio donde vivía, donde una junta de condominio decía usted tiene que limpiar con cera toda la entrada y después llegaba otro y decía, no, no, limpies por cera porque la gente se puede rebalar y se puede caer. Entonces son órdenes e instrucciones, en algunos casos contradictorios, que contienen las condiciones de contratación, el cumplimiento de la manera como debe llevarse adelante. La relación laboral y al no quedar por escrito, el trabajador queda primero en indefensión de saber cuáles son sus instrucciones, cuándo se considera que él no ha cumplido con una obligación laboral. Y por otra parte, la empresa cuando no lo tiene claro y no incorpora algunas bondades, algunos beneficios, algunas condiciones, pues también queda en minusvalía por este artículo que le estamos diciendo, que es el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces nuestra recomendación es si usted quiere en este momento poner en blanco y negro, como se dice, las relaciones laborales, pues pueda sentarse a hablar con el trabajador recomendarle que pueda estar asistido por un abogado para que el abogado pueda ser garante, un abogado que sepa, ojalá supiera, del derecho laboral y también de propiedad horizontal. Y no solamente de propiedad horizontal, que pueda ser especialista, pueda ser curioso, o pueda tener interés en conocer la ley especial de los trabajadores residenciales, como es la ley para la dignificación de los trabajadores residenciales. Si un abogado con esos conocimientos pudiera orientar bien al trabajador y velar, porque todos y cada uno de las condiciones o de los elementos del contrato, pues estuvieron dentro de la norma. ¿Qué nos podemos modificar? No podemos modificar la fecha de ingreso. Si yo celebro en este momento un contrato de trabajo con una persona que tiene 20 años, una de las primeras cláusulas que debo indicar es que el contrato comenzó el 12 de mayo del 2002, por ejemplo, y que tiene 20 años. Y explicar en esta cláusula la antigüedad de ese trabajador. Y además de eso, incluir todos los requisitos. ¿Para qué? Para, primero, tranquilizar al trabajador, porque en algunas oportunidades ellos sienten que lo que están haciendo es que ha perdido, al celebrar en este momento, ha perdido la antigüedad por desconocimiento y que sencillamente que lo que se hace es que estamos poniendo en blanco y negro todas las condiciones que han recibido. ¿Qué debe contener este contrato? Ese contrato debería extenderse por escrito y con dos copias, uno para el trabajador y uno para la comunidad de copropietarios. Y debe contener lo siguiente. Esto está contenido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras que acaba de cumplir justamente, ahorita en el 7 de mayo, acaba de cumplir 22 años. Debe contener el nombre, el apellido, la seguridad, la identidad, la nacionalidad, la edad, el estado civil, domicilio y dirección de las partes. Y es importantísimo tener una dirección más o menos cercana, porque en caso de emergencia, en caso de avisar a un familiar una situación que esté ocurriendo, un peligro, un fallecimiento, cualquier situación, tenemos que saber a dónde ubicar, con quién ubicarnos, quién es la persona que en caso de emergencia hay que llamar. Junto con el contrato de trabajo hay que firmar también una hoja de datos, la hoja de vida del trabajador con esos teléfonos de emergencia, el plan de trabajo muy importante, la notificación de riesgos a los que va a estar sometido ese trabajador y el inventario de los bienes que está recibiendo si está recibiendo la conserjería o los útiles implementos de trabajo. También debe tener la identificación del condominio, no de la Junta de Condominio, sino del condominio, el condominio Marivella ubicado en tal parte, este segundo documento del condominio de tal fecha y representado en este acto por fulano de tal miembro de la Junta de Condominio. Recordemos que los patronos o los empleadores de los trabajadores residenciales será la comunidad de copropietarios y los encargados de velar por el cumplimiento de las normas en la Junta de Condominio. En el resto de los trabajadores no dice expresamente que tiene que ser la comunidad de copropietarios, pero desde mi punto de vista operaría la figura del representante del patrono cuando lo hace el administrador y por ejemplo regula las relaciones con los trabajadores de seguridad, con los trabajadores de mantenimiento. Puede, en este caso, el administrador representar a la comunidad con el resto de los trabajadores. ¿Por qué? Por disposición de la ley. Existe la figura del representante de la empresa, representante del patrono, pero en el caso de los trabajadores residenciales esta ley expresamente ha indicado que tiene que ser la comunidad de copropietarios y el representante de la Junta de Condominio, que el administrador no tiene ningún tipo de intervención en esta representación. También tiene que explicar cuál es la denominación del cargo y una descripción lo más acertada posible de cuáles son los servicios a prestar y debe ser indicada con mucha precisión. En materia de trabajadores residenciales, nosotros podemos definir qué significan las dos labores, las dos únicas funciones que tienen los trabajadores residenciales, que es limpieza y aseo. Entonces podemos describir cuáles son esos actos de limpieza y cuáles son esos actos de aseo. La fecha de inicio de la relación es otro de los elementos que tiene que estar en el contrato de trabajo. Ya les decía inicialmente que si es un contrato de larga data, pues tenemos que decir desde cuándo se inició la relación laboral. Porque muchas veces el tiempo se olvida de eso. Si no tenemos una ficha de ingreso y ha pasado muchísimo tiempo, pues a veces ellos no lo recuerdan, llegan otras personas, han pasado 30 años, no sabemos desde cuándo está y a los efectos de hacer el cálculo de prestaciones sociales es sumamente importante. También debe indicarse que es un contrato a tiempo indeterminado porque de acuerdo a la naturaleza jurídica de esta relación laboral no podemos tener contratos a tiempo determinado. Debemos decir cuál es la duración de la jornada ordinaria de trabajo, cuál es el salario, cuáles son los demás beneficios que va a percibir este trabajador, el lugar donde van a prestarse los servicios, el lugar donde se está celebrando el contrato y cualquier otras estipulaciones que acuerden las leyes y las demás que estén establecidas en los reglamentos de esta ley. Pero también tenemos que indicar que tienen que incluirse las demás normas de convivencia que estén implícitas en el condominio porque el trabajador residencial forma parte de la comunidad y está obligado a cumplir y respetar como todo el resto de los propietarios las normas de convivencia que puedan existir en el edificio. Como ven, el contrato de trabajo de un trabajo residencial es muy explícito, es muy detenido, es muy detallado y debe cumplirse a cabalidad. Yo les invito, no importa que haya pasado uno, veinte, cinco o diez años o estemos por iniciar una relación laboral que hagamos los contratos por escribir. Con dos copias, uno para el trabajador y uno para la empresa y si es posible y eso se puede hacer, ojalá pudiéramos notariar ese contrato para que en caso de pérdida pues pueda existir alguna copia. Y si ustedes como entidad empleadora tengan una carpeta donde vayan guardando todos los recaudos del trabajo residencial, va a ser muy útil, nos vamos a evitar muchas pérdidas de tiempo al momento de la terminación de la relación laboral. Bueno, esto es lo que quería añadir respecto de la sección de nuestro querido Enrique Veracillas en los legales. Lo que vale acerca de por qué tenemos que elaborar por escrito un contrato de trabajo y cuáles serían las consecuencias de no hacer. Bueno, después de haber hecho estas otras apreciaciones y consideraciones sobre la importancia de un contrato de trabajo por escrito entre el condominio y sus trabajadores y además de haber visto las consecuencias de no tener dicho contrato de trabajo, vamos a escuchar un programa pasado que sostuvimos con el doctor César Ruiz Alcocer, quien es el experto que le corresponde hablar de las relaciones laborales en los condominios y vamos a analizar un tema que ha sido de muchísima preocupación y levanta interés en la comunidad de copropietarios y es el relacionado con el valor de la vivienda como parte del salario. Vamos a escuchar al doctor César Ruiz y con esto completamos este programa especial dentro del mes del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de mi condominio.com. Mira, César, hoy queremos conversar contigo un tema que anunciamos por las redes sociales y que de verdad es un tema que hay que trabajar con pinzas pero es necesario conversarlo a tiempo, no esperar el término de una relación laboral para generarse una nueva ventana de conflicto. Y el tema que hoy queremos traer y por supuesto contigo como especialista es el tema de la vivienda del trabajador residencial a los del conserje yo le sigo diciendo conserje como parte integrante del salario conversemos un poquito acerca de este tema vamos a comenzar primero señalando que es salario el salario es esa retribución que recibe una persona por prestar un servicio a favor y por cuenta de un tercero es decir yo realizo una actividad para un tercero y este me recompensa me paga me da dinero a cambio de tal servicio eso es salario para la ley del trabajo los trabajadores y las trabajadoras el concepto salario es toda aquella retribución que se recibe como acabo de decir por este trabajo dependiente pero que comprende todo aquello que puede ser denominado salario sueldo bonos bonificaciones sobre sueldos comisiones y entran ahí hay un cúmulo de beneficios entre ellos está la vivienda entonces uno dice ya va ¿cómo es esto? bueno en la ley de 1990 para hacer un poquito de contexto histórico me señalaba que la vivienda del trabajador residencial para ponerlo directamente en el tema era parte del salario pero este se le descontaba como si fuese un alquiler es decir el trabajador residencial ganaba 100 bolívares pero el alquiler de la vivienda valía 20 a él le pagaban 80 bolívares esto se mantuvo en la modificación de la ley del 97 a ojo pero cuando se le calculaba las prestaciones sociales se le hacía con base a 100 porque esos 20 bolívares del alquiler de la vivienda tenían valor económico entonces con la entranquigencia la ley del 97 lo ratifica la ley del trabajo del 97 pero con la entranquigencia de la constitución del 99 donde se establece que el rango constitucional del salario mínimo donde este tiene que cobrarse que nadie puede devengar menos del salario mínimo cuando comienzan a emanarse como lo comentábamos ayer doctora los primeros decretos de salario mínimo este comienzan a señalar que no puede ser pagado en ningún momento en especies que nadie puede descontársele que es decir que la parte líquida que tiene que cobrar una persona mínimo es el mínimo valga el pleonazo es decir si el salario mínimo son 100 tienen que pagarle al trabajador no se puede realizar descuento de ningún tipo esto conllevó a que se dejara de realizar el descuento correspondiente porque el trabajador residencial se le pagaba el salario mínimo efectivamente pero esto dejó de que la vivienda tuviese valor no para nada el valor de la vivienda como alquiler como tal para darle un valor económico seguía existiendo entonces ahí comenzaron a generarse una cantidad de dudas bueno tengo que calcularlo no tengo que calcularlo por supuesto que hay que calcularlo entonces la ley del 2012 hizo aquí para esto es para aclarárselo a todos los que nos están escuchando hizo una separación dijo bueno este es el concepto salario y estos son los beneficios laborales taxativos es decir que son estos únicamente que no tienen incidencia salarial ahí se perdió la oportunidad de incorporar la provisión de vivienda y me dijo no es útiles escolares el beneficio alimentación cuando se otorgan seguros los viáticos como tal pero el beneficio de vivienda para el trabajador en ningún momento se declaró como no como un beneficio que no tiene carácter salarial es decir que si tiene incidencia mira César vamos a atajarte aquí porque de verdad que hubiese sido una oportunidad para aclararlo al menos en el caso del trabajador residencial porque fíjate que ocurrió cuando con la ley del 92 del 2012 se elimina el capítulo de los conserjes como parte de régimen especiales de trabajo porque ya el año anterior que estamos cumpliendo 10 años ya había una legislación especial y esta legislación especial no habla nada de la vivienda hay dos cosas que eliminaron César la ley anterior decía que la provisión de vivienda era obligatoria y era de carácter obligatorio yo tenía que proveer la vivienda obligatoriamente eso de los trabajadores que prestan servicio y no vivían en el apartamento no era posible yo podía ir y exigirla esta ley la eliminó entonces con la eliminación de esta obligación de proveer vivienda yo puedo contratar un trabajador residencial y decirle bueno estas son las condiciones pero la vivienda no está incluida eso lo puedo hacer la ley me lo permite entonces algunas interpretaciones de algunos colegas decían que al no hacer la obligatoria cuando yo proveía vivienda interpretaciones de las cuales yo no estoy de acuerdo pero que igual son personas que yo aprecio mucho entonces el valor de la vivienda no formaba parte del salario porque yo no tenía la obligación de dártela y se quedó así o sea lo sostuvieron por algún tiempo pero yo pienso igual que tú yo tengo la creencia de que porque en materia especial en materia de producciones especiales rige la ley orgánica del trabajo por encima de la ley para la dignificación de trabajadores residenciales y recordamos también que en materia de que existe cuando existen dos o tres leyes que coligen se le aplica la que sea más favorecedora al trabajador entonces caemos aquí la pregunta que te hago ahora después de este cambio de ley y no colocarlo obligatorio sigue formando un parte del salario sí por supuesto que sí doctora y le explico porque lo que no es obligatorio es otorgar el beneficio esto esto quiero que quede claro pero en el momento en que se otorga es parte del salario y ustedes dirán pero por qué por el concepto salario porque tenemos que recordar algo que aunque existe la ley especial que es la ley para la dignificación de los trabajadores residenciales todo aquello que no esté regulado ahí se utiliza la ley del trabajo los trabajadores y las trabajadoras entonces el concepto salario no está desarrollado en la ley de los trabajadores residenciales entonces ¿a qué norma tengo que acudir? a la ley del trabajo los trabajadores y las trabajadoras cuando yo voy al concepto salario me dicen el salario es todo aquello salario bonificaciones sobresueldo y vivienda ahí la interpretación es restrictiva es directa está establecido de manera clara e indubitable ahora fíjate cuando hubo el cambio de la ley todos los especialistas en trabajadores residenciales incluyendo y los interesados yo soy más que especialista estudiosa apasionada por el tema empezamos a generar los nuevos contratos nuevos formatos para adaptarnos a las dos nuevas leyes ¿no? a la ley orgánica del trabajo y a la ley especial del trabajo residencial y nos vimos en una disyuntiva ¿cuánto vale la vivienda del trabajo residencial? ¿cuál es el valor? y si no llegamos a un acuerdo ¿quién le asigna este valor? conversemos acerca de eso mire perfecto que lo acaba de decir porque la ley de arrendamiento inmobiliario para vivienda en su artículo 5 anterior en el 9 vigente y mencionado por esta sentencia la 461 del 13 de diciembre del año 2019 señaló hizo mención de del artículo de la ley de arrendamiento de vivienda donde decía mire esta ley no se aplica esto fue mencionado en esta sentencia para señalar de que el procedimiento ante la SUNAV y la Superintendencia Nacional de Vivienda solamente se aplica ese procedimiento es para los casos de arrendamiento para los casos de la vivienda de los trabajadores residenciales no el procedimiento administrativo se realiza por las inspectorías pero dejó más vigente que nunca más clarito que nunca ese artículo 9 de la ley vigente donde me señala esta ley no se aplicará estoy hablando de la ley de arrendamiento de mobileros para vivienda esta ley no se aplicará para aquellas viviendas provenientes de una relación laboral pero no así es decir que si se aplica para el establecimiento de los cánones de arrendamiento para determinar su valor en el salario o sea quien aplica quien me determina el valor del cánone de arrendamiento que sería el símil del valor parasalarial es la tsunami a través del procedimiento de establecimiento de cánone de arrendamiento esto es importantísimo saberlo pero cualquiera diría que es un procedimiento traumático es un procedimiento que no es sencillo claro pero esto es en el caso de que exista una disyuntiva entre el trabajador residencial entre el patrono que pretendan cualquiera de las partes uno colocar un valor irrisorio y el otro colocar un valor exorbitante entonces quien sería el que dilucidaría de manera cierta y verdadera a través de un procedimiento y un método establecido en ley porque primero se establece el valor de la vivienda valor de depreciación tienen unas fórmulas establecidas para poder obtener el canon de arrendamiento que sería el valor para incorporarse en el salario ojo y esto yo quiero transmitir un poquito de paz cuando señalo esto de que llegar a esos extremos es muy complicado pero el deber ser es que siempre de manera transparente y honesta si otorguen el beneficio de vivienda coloquen ese valor aproximado averigüen con algún vecino que tenga en arrendamiento ojo que esté regulado porque recuérdense que hay personas que establecen sus canos de arrendamiento de manera libre sin acudir a la tsunami sino que por lo menos que quien tenga un canon establecido regulado para poder colocarlo en el salario que es ese mundo más cercano a lo real a lo regulado porque no podemos llegar y decir mira que son mil millones de bolívares y el trabajador residencial gana 50 millones para tener eso entonces siempre se busca estos mecanismos que sean más cercanos a la realidad por eso es que no se alarmen pero si es necesario que lo tengan claro de que mi Dios lo quiero el día que les reclamen les digan pero es que yo no lo sabía es que está en la ley está en la ley y no ha dejado de estar entonces me preguntarán ah y qué y qué artículo es ese para que lo sepan el 104 de la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras quiero que lo tomen en cuenta ese artículo es el que me da el concepto de salario y es el que me señala a la vivienda como parte del salario y aquí lo que hablamos al principio y ustedes van a ver que se menciona que la alimentación es parte del salario pero después el artículo 105 me señala que cuando es cumplimiento por el beneficio de alimentación no tiene carácter salarial esto lo mencionas porque era lo que hablamos ahora se perdió la oportunidad de excluirlo ahí en ese artículo del 105 pero como no se estableció y las excepciones lo que no es salario es taxativo es lo que está ahí y no hay más entonces la vivienda es salario oye César bueno mejor imposible solamente quiero añadir a esto que acabas de decir dos cositas para contribuir a esta tranquilidad para que la gente se tome su Prozac después de haber oído eso y se tranquila estamos a tiempo estamos a tiempo de reestructurar nuestros contratos con los trabajadores residenciales para que puedan ser equitativos para todos lo podemos hacer en este momento y la importancia de hacerlo César y no sé si coincides conmigo es que en materia laboral si un contrato no consta por escrito hay una presunción de que se tendrá por cierto lo que dice el trabajador así es entonces vamos entonces a poner las reglas claras no para perjudicar a ninguno sino para mantener un equilibrio y que sea cónsolo con eso que nosotros decimos de considerar el trabajo como un hecho social y que pueda ser un marco referencial donde pueda existir una relación armónica o al menos en la teoría las reglas claras del juego eso es importante porque tenemos que modificar en este momento y en cualquier momento e ir incorporando lo que la misma realidad nos da a esta relación laboral así como incorporamos el plan de trabajo en su oportunidad y incorporar el tema de la vivienda también bueno César de verdad que bueno esta es la bienvenida que te damos esperábamos que que esta intervención tuya sea para más alto propósito de no solamente los trabajadores residenciales sino también de las juntas de economía los administradores y los miembros de la comunidad y tenemos muchísimos temas por delante yo sé que va a ser estupendo poder escucharte todos los jueves un último punto 30 segundos porque quiero aclararle a todos los radioescuchas que se paga en que se incorpora el valor de la vivienda esto quiero que lo sepan solamente para el salario integral es decir solamente para pagar prestaciones sociales la prestación de antigüedad bien sea en el cálculo de los 15 días trimestrales o para el momento de la finalización de la relación de trabajo cuando vayan a calcular los 30 días por año de acuerdo al 142 solamente las vacaciones es cual el salario inmediato anterior del disfrute la bonificación de fin de año es cual el promedio del año del salario de vengado solamente el salario integral lo vamos a utilizar que es el que me incluye el valor de la vivienda en el pago de prestaciones sociales para terminar de calmar a los radioescuchas y para que se quedaron con esto muy importante esta aclaratoria muy válida y muy pertinente feliz día y gracias pero este audio de César Ruiz Alcocer fue muy revelador y ahí ahí condensa la importancia de un contrato de trabajo que justamente es el tema que hemos desarrollado el día de hoy entre el doctor Enrique Herrera Silla el doctor César Ruiz Alcocer y mi persona sobre la necesidad de llamar la atención a las comunidades de copropietarios que fungen como entidades empleadoras de actualizar sus contratos de trabajo no solamente actualizarlos sino de dejarlos por escrito de poder cada cierto tiempo pedirle recaudos que son importantes si tienen hijos las partidas en el nacimiento de sus hijos si se están casando quienes son los que van a formar parte ahora de su grupo familiar hacer las infecciones de las viviendas revisar los planes de trabajo las notificaciones de riesgo a los que están sometidos hay un gran trabajo por delante en materia laboral y vale la pena que nosotros con este abre boca que hicimos el día de hoy pues llamemos la atención a las comunidades para que puedan ponerse activarse en estas actividades hacer una suerte de auditoría en materia de cumplimiento de obligaciones laborales y ponerse al día porque la mejor manera de de exigir el cumplimiento de una obligación por parte de nuestro trabajador es primero dando cumplimiento a nosotros y estando al día con todas las obligaciones de la ley